Muy buenas tardes, con su permiso, Presidenta, muy estimadas compañeras y compañeros diputados, gracias. Esta es una reserva del artículo 151 para que se mantengan las fracciones tercera y quinta de este artículo. El fortalecimiento y la subsistencia de nuestras instituciones democráticas está ampliamente vinculado a la existencia de la sociedad civil organizada, como aquí ya se ha mencionado, a través de los años han sido motor y artífice de los grandes cambios de nuestro país. Y permítanme compartirles alguna información que les sea muy útil para que puedan enriquecer su debate. En México se registran alrededor de 36 organizaciones de la sociedad civil por cada 100 mil habitantes. Y en países que comparamos de América Latina, por ejemplo, en Brasil hay 396, nosotros tenemos 36. En Chile hay 130, en Ecuador hay 165. El promedio de financiamiento gubernamental de los países de la OCDE a las organizaciones de la sociedad civil es del 34%, mientras que nuestro país representa el 9% de su estructura financiera. Es decir, lo más importante que nos puede quedar como reflexión el día de hoy es cómo le ayudamos a este México empático y solidario a incrementar justamente los recursos para resolver lo que el gobierno no tiene la capacidad de hacer. 97% de las personas que se atienden a través de una sociedad civil, de las asociaciones civiles, es justamente porque el gobierno no tiene la capacidad de resolverlo. Yo les suplico que podamos defender estas 9 mil organizaciones para que puedan seguir recibiendo estos donativos, generen todos los mecanismos de transparencia que sean necesarios. Generemos con gran imaginación, pero sobre todo solidaridad, empatía y corazón, aquellas condiciones que nos permitan generar los candados justamente para que cuando alguien pone un donativo con un gran esfuerzo y cree justamente en la misión y en la visión de esta sociedad civil, pueda tener el fin para el cual fue donado. Yo les suplico que recuerden aquellas personas que han sido beneficiadas, muchos de ustedes seguramente tienen una experiencia muy de cerca por la Cruz Roja. Cada vez que recorren su distrito y encuentran una causa muy complicada, lo primero que decimos es vamos a ver quién nos ayuda, a cuáles son estas organizaciones de la sociedad civil que atienden estos casos. Por ejemplo, los implantes cocleares, esta tecnología para revertir la sordera de nuestros niños que tienen hipoacusia bilateral y que cada implante coclear tiene un costo de más de 34 mil dólares. Eso se hace gracias a la sociedad civil y en la administración anterior se lograron implantar más de 5 mil niñas y niños. Y ahora, con 4 millones más de nuevos pobres, porque bueno, estas son las cifras, yo les pido en nombre de la niñez que no tiene medicamento y que hoy, gracias a las asociaciones civiles, se está resolviendo, de los jóvenes. Es la principal causa de muerte, el suicidio. Y solamente 2% del presupuesto está etiquetado a la salud mental. Las mujeres sin albergues, sin condiciones de violencia, las personas con discapacidad, es decir, generemos las condiciones, insisto, empáticas para que se puedan atender. Y es una pena que el día de hoy, que se conmemora el Día Internacional del Cáncer de Mama, este edificio se está pintando de rosa hace unos segundos, muchos de nosotros traemos una prenda rosa, el cubrebocas, ustedes traen una corbata de color rosa, pero qué incongruencia que no podamos generar las condiciones de solidaridad hacia estas más de 180 asociaciones en el país, que tienen justamente su motivación y su inspiración en la posibilidad de salvarle la vida, porque 10 mujeres, 10 hermanas, tías, vecinas, madres, 10 mujeres pierden la vida todos los días. Así que de nada sirve iluminar el mundo de rosa si no tenemos las condiciones para conseguir el resolver la vida de las mujeres cuando tienen esta noticia y vienen nueve etapas subsecuentes a ellas. Permítanme concluir compartiéndoles una frase, la solidaridad no es un sentimiento superficial, es la determinación firme y clara de empeñarse por el bien común, en donde todos somos responsables de todos, que el tablero de hoy no defina el destino de la empatía y el amor de las y los mexicanos por los demás por las causas más sentidas. Les suplico de la manera más atenta que puedan considerar esta reserva. Gracias por su atención. Muchas gracias diputada Barrera Fortul.